Hola, ¿qué tal? El día de hoy corresponde la lección número 6 que se titula Estado del Hombre. Así que para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella podemos obtener una nueva vida y un nuevo corazón que nos hace sensibles a tu voz. Gracias, Señor, por salvarnos porque nosotros no podíamos, Señor, hacer nada en nuestras fuerzas y tú lo has hecho todo, Señor, por nosotros. Gracias por permitirnos entender este mensaje. Y te pido, Señor, por las personas que lo han de oír, que seas tú, Señor, revelándote sus vidas, para que podamos entender que solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en esta lección vamos a hablar sobre la condición del hombre delante de Dios. El hombre es malvado por naturaleza. Todos estamos en la misma condición sin excepción. En Génesis 6.2 dice que nosotros somos malos. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos siempre está inclinado a la maldad. Y en este momento tú puedes estar pensando que tú no eres así y que lo que te estoy diciendo no te caracteriza a ti. Quizá estés pensando que tu vida o tus acciones y pensamientos no son tan malos comparados con los de un cruel criminal, por ejemplo. Pero hay que aclarar algo. El punto de comparación y el ejemplo no es ningún ser humano, sino Jesús, Jesús el Cristo. Y basta con exponer nuestra vida a la luz de las Escrituras para darnos cuenta lo perversos que somos. Ya que aunque de apariencia no lo parezca, nuestra mente está llena de ideas y pensamientos que desagradan totalmente a Dios. Como hemos visto en lecciones anteriores, al principio de la historia, cuando el hombre y la mujer pecan, quedan separados de Dios. Pues es esa separación la que trae en nosotros esa condición. Esa es la consecuencia. Por tanto, nosotros estamos llenos de maldad. Vamos a leer Isaías 1, del 4 al 6. Aquí el Señor claramente nos expone como lo que somos, personas pecadoras y malvadas. Vamos a leerlo. Ok, dice así. Isaías 1, del 4 al 6. ¿Qué nación tan pecadora? Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor. Han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que a los alivian. En estos versículos se menciona sobre nuestra condición y esas heridas son el pecado. Nosotros estamos llenos de pecado. Estamos cubiertos de pensamientos, de acciones y de toda cosa malvada. Y en realidad siempre lo queremos cubrir con algo, con algo bueno, con alguna acción buena para reemplazar lo malo. Pero nada de eso lo quita en realidad, solo Jesús. Esa es la respuesta. Vamos a leer también Marcos 7, del 21 al 23. Y aquí se menciona cómo es que de nuestro corazón sale todo lo malo. Vamos a leerlo. Dice así. Y si después de lo que te acabo de leer y decirte. No logras entender o dimensionar la gravedad del asunto, te voy a explicar más a detalle y oro al Señor porque sea Él hablándote para que logres entenderlo. Dios, el rey del cielo, el que creó toda fuente de vida, humanos y animales, el creador del universo, el Dios que será ese juez justo que gobernará con vara de hierro en el día final, ese Dios es santo, 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 y en nuestra condición no podemos estar con Él. Es inútil todo esfuerzo que nosotros queramos hacer para poder estar con Dios. Su presencia no está, su bendición, Él no está con nosotros. Necesitas entenderlo y darte cuenta que si lo has hecho así a lo largo de tu vida, tu esfuerzo ha sido absolutamente en vano. La palabra de Dios es clara y nos menciona como pecadores. Y en esta condición estamos separados de Dios. Y también la palabra dice que separados de Dios nada podemos hacer. Y al contrario, vamos directo a una condenación porque después de la muerte viene el juicio. Y en esta condición somos absolutamente culpables delante de Dios. Vamos a leer Mateo 25, 41 y dice Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, Fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. En esta condición vamos directo a la muerte, al infierno, porque no estamos con Dios. Dios, nosotros somos seres llenos de pecado, vivimos en delitos y pecados, servimos a ídolos que no son Dios. Y vamos a leer Juan 8, 44. Dice así, Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Por creación somos de Dios, pero eso no significa que seamos sus hijos, que le sirvamos como tal. Y si no trabajamos con él, entonces trabajamos en su contradice a la palabra. Y en este caso servimos a Satanás. Y todo esto pasa por desconocimiento, por no conocer su palabra, por no conocer al Dios verdadero, y por no darnos cuenta de lo que en nosotros está mal, para poder llevar una vida de luz que le agrade al Dios verdadero, al Dios que podemos conocer por medio de su palabra, de la Biblia. Si nos encontramos con Dios, entonces cambia por completo todo nuestro destino. Ya no avanzamos a un camino de oscuridad, sino avanzamos a un camino de luz. Y esa es la respuesta, el significado de nuestra vida, avanzar con él, para poder obtener al final de ella la vida que él nos prometió. El único camino para encontrarnos con Dios es por medio de Jesús, Jesús el Cristo. En Juan 14.6 Jesús menciona que él es el camino, él es la verdad y él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de él. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es por medio de Cristo, de creer en él, en su sacrificio, en nosotros depositar toda nuestra confianza en él. Y saber que por eso nosotros podemos estar con Dios, no por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Jesús ya hizo por mí y aferrarnos nosotros a eso, aferrarnos nosotros a él. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, amado Señor, porque a pesar de nuestra condición, Señor, tú nos amaste, Señor, tanto que enviaste a tu Hijo, Señor, para que lo que nosotros merecíamos, Señor, pagar, lo depositaste todo sobre tu Hijo, Señor, y ahora ya no hay ninguna deuda, Señor, si nosotros creemos en él. Gracias porque tú nos perdonas, Señor, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, Señor, y no mereciendo nada, Señor, absolutamente nada de ti, tú nos das todo cada día. Gracias, Señor, porque tú nos das esa oportunidad de estar nuevamente contigo, de reconciliarnos contigo por medio de Cristo. Gracias porque podemos entender, gracias a ello, el verdadero significado de estar vivo, Señor, del propósito que tiene la vida, Señor. Gracias porque podemos tener en ti una esperanza segura y firme. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque no podíamos hacerlo. Y tú enviaste a tu Hijo para nosotros poder estar contigo, Padre, gracias. Te pido que este mensaje, Señor, sea llevado a las personas por medio de ti. Que sigas tú hablando, Señor, a cada una de las personas que han de escucharlo y que han de verlo. Te doy gracias y te alabo y glorifico, Señor, inmensamente, en el nombre de Cristo. Amén. Con esto terminamos esta lección, bendigo tu vida, que el Señor te guarde y nos vemos en la siguiente.